hola hola bueno vamos a grabar una clase super rápida de jarana para ver distintos tipos de rasgueos y ritmos son para las zonas normales para mujeres zonas a contratiempo de pareja zonas de pareja normales también entonces empecemos por la afinación rapidito de la jarana de arriba hacia abajo sol un sol medio galáctico no se si esta en 440 sol do mi la y sol al final la mas común que sea la que sea generalizado ya por todos lados es esta que le llamo por 4 también entonces sol do mi la y sol o de abajo hacia arriba sol la mi mi do sol entonces muchos acostumbramos ahora a usar afinador electrónico yo creo que esta bien yo creo que esta bien pero también en Veracruz hay muchas digamos que hay muchas comunidades que tienen su propia afinación entonces uno llega al fandango y desde antes de llegar uno va a escuchar la afinación que tiene la música y uno va afinando a ese a ese sonido entonces en muchos casos no realmente no nos sirve el afinador mas que para entorpecer nuestro nuestro oido porque te vuelves dependiente del afinador entonces yo siempre digo que hay que grabarse esta nota sol 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 mientras manejas mientras cocinas mientras bajas al baño mientras haces todo lo que puedas hacer con la mano sol hasta que se graben y ya sobre eso pues ya pueden afinar por ejemplo en el quinto traste pisan sol y afinar la cuerda de abajo luego pisan do en el cuarto traste y afinar la de abajo y luego pisan mi en el quinto traste y afinar la de abajo y la de abajo la igualan con la nota de arriba si entonces ese es como a grandes rasgos la afinación esta afinación de las ganas por cuatro entonces vamos a tomar el son de la guacamaya para hacer distintos tipos de rasgueos no quiere decir que la guacamaya se toque así simplemente yo voy a tomar ese son para hacer los rasgueos pero los rasgueos que vamos a ver ahorita nos sirven para todos los zones si entonces vamos a hacerlo en do mayor si entonces do mayor es tercer traste de abajo hacia arriba segunda cuerda si la segunda sería sol séptima que es la de en medio en el primer traste la do en el segundo traste y la en el segundo traste y luego la tercera posición eh el dedo índice se queda ahí en el primer traste en mi y luego y luego el dedo medio se va en segundo traste en sol y abajo también muchos dicen esto es fa mayor no? muchos dicen pisando arriba pues esta bien el acorde y no es cierto porque es la nota de sol entonces el acorde nos pide arranca el fa nos pide sol la pero no nos pide sol entonces si no pisamos abajo suena diferente para que vean la diferencia de sonido entonces si pisas arriba en algunos casos tiene que ser abajo también entonces sol do fa mayor y sol o sol séptimo entonces guacamaya rasgueo sencillo es cuando es abajo y arriba si? y luego hay rasgueos dobles que son si? o hacia arriba y luego hay un acento o un golpe más fuerte en en este caso de esta son de la bocamaya este que se debe de acentuar no? esta es la el acento sencillo y por ejemplo yo hago esto que es pasar ee- indice, menos, madera y meñique de manera continua uno tras el otro y yo le llamo medio abanico porque también es el abanico completo sería y pasar el pulgar también entonces tiene que ser uniforme cada cada dedo sobre las cuerdas otro rajeo sencillo sería y si se dan cuenta el sonido tiene que ser el mismo si es rajeo sencillo o este rajeo entonces son dos hacia abajo y yo no sé y yo no sé y yo no sé si hacemos aquí tapamos las cuerdas con esta parte del pulgar y ahí se queda ¿si? procesalidad si otro regiado y aumentamos cuatros en esa salida en esa salida y 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 entonces se dan cuenta que estoy haciendo esto y hago un digamos un regido en silencio porque es hacia arriba pero no lo toco entonces hago y empiezo otra vez y pero eso es como las matemáticas el orden de los factores no altera el producto entonces puede ser y y está bien ¿no? entonces la idea es hacer el sonido en este caso entonces yo hago así porque a mi se me hace más fácil pero ya tú puedes hacerlo como quieras y y y y si combino los tres regiados voy a hacer como una vuelta musical de cada regiado y 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